Para poder entrar en la plataforma a educar del instituto, lo que tendré que hacer es ir a la página web y es pignatelli.aeducar.es y allí en la esquina superior derecha hacer clic donde pone acceder. Una vez allí me pide el nombre de usuario y contraseña. Cuando lo sepa el nombre de usuario y la contraseña, lo pondría aquí y aquí, daría acceder y llegaría a ver mis cursos. El problema que tengo es que la primera vez que entre no tengo la contraseña. ¿Cómo lo voy a conseguir? Pues aquí, olvidó su nombre de usuario y contraseña. Ya sé que no lo olvidaste porque no te lo hemos dado, pero si haces clic aquí te salen dos opciones. O bien pones el nombre de usuario, que en tu caso será lo que pone antes de la arroba del correo del instituto. Eso que te han puesto sería, antes de la arroba, sería tu nombre de usuario. Y si eres un familiar de un alumno, pues tienes que poner tu DNI o NIE con la letra o letras que tenga en minúscula. En minúscula, no mayúscula. Si pones el DNI y la letra en minúscula, le das a buscar, pones el correo, lo que viene antes de la arroba. En el caso de ser un alumno, le das a buscar y automáticamente te llegará un mensaje a tu correo, a la dirección de correo del instituto. El que te han dado si eres un alumno o la dirección de correo que diste con la matrícula si eres un familiar. Lo mismo se puede hacer por aquí, poniendo la dirección de email de él, si eres alumno, la que te han dado del instituto. O bien la dirección que diste en la matrícula si eres un familiar de un alumno.